Todos lucharán hasta el final, pero solo los elegidos alcanzarán la gloria. Final Cup, el mayor espectáculo del deporte electrónico. Que podrá utilizar su ulti de forma defensiva. Lo utilizará, encierra por ejemplo a Wokong y ya lo deja un poco fuera de juego con ese ulti para que no pueda terminar de hacer sus funciones. Mientras que él puede incluso focusear a otro objetivo e intentar aguantar sin recibir ese daño. Por otra parte, tenemos ese daño de la Miss Fortune. También tenemos la Elise ahí bien preparadita. Esa Elise que tiene ese toque de support. Y aparte, Riddle que es un support que es muy polivalente. Se adapta bien al jugar ofensivo o defensivo, dependiendo de cómo vaya la línea. Y eso es algo que habla muy bien de él. Yo creo que le gusta más ser ofensivo a Riddle. Hombre, es su preferencia. Por sus picks más que nada, por sus preferencias. No por su estilo. No, pero lo curioso es que a pesar de ser un pick agresivo, lo sabe usar muy bien de forma defensiva. Es un jugador muy completo. O sea, que no todo el mundo sabe. Es un jugador muy completo. Y la verdad es que además cuenta, yo creo, con un AD carry de un altísimo nivel como es Adri. Un jugador muy potente a su lado en la botlane. Sí, actualmente Adri yo creo que se puede confirmar como quizá uno de los mejores AD carries. Sí, sin duda, es uno de los mejores AD carry de programa nacional. Tiene un nivelazo y que, bueno, está empezando a demostrar. Está empezando a saltar ahí. Es que ahora mismo Adri se está colocando dentro de esa escena de los AD carries en una muy buena posición. Junto con otros jugadores como por ejemplo lo puede ser Jimbo, Motroko. Los que todos conocemos. Sí, hay un montón de AD carries por ahí que andan sueltos. Por ejemplo, hay que resaltar, Iceman juega bien de AD carry, pero no es su posición nativa. Iceman era medio, era AP carry. Está jugando, sabe farmear muy bien, pero también se nota. Se nota ese punto característico de que no tiene tantas partidas de AD carry. Su posicionamiento dentro de las team fights, su posicionamiento en la línea, no está del todo bien orientado siempre. Porque es normal, es una posición en la cual no está acostumbrado. Pero tiene una gran suerte y es que tiene al lado a un compañero que vale millones. Y es Froza, porque Froze tiene un control de la línea absoluto. Es el que mueve los hilos. Yo, por suerte, he podido escuchar alguna partida de ellos jugando. Me he colado en el TS, me he colado en el canal, he estado escuchando. Y Froze va liderando en cada momento lo que tiene que hacer su compañero. Le dice, avanza un paso, retrocede dos si hace falta, al milímetro. Le va colocando en cada momento y eso es lo que hace que, al fin y al cabo, juegue a un muy buen nivel Iceman. Que, de normal, él como medio resaltó, pero como AD carry se está adaptando poco a poco. Pero con un gran índice de mejora gracias también a la gran compañía que tiene. Bueno, pues la verdad es que sí, Froze tiene muchísima experiencia, como supo. Ahora está jugando muchísimo tiempo. A pesar de que juega de todas las posiciones. Y anteriormente fue AD carry. Este es donde salió. Me saluda mucho también. Como, por ejemplo, Shur Christian, mil fan cookies. El jugador de media vida también era AD carry. Hizo ese, bueno, cambio de rol. Cambio de rol, sí. Para mirar de adaptarse a jugar como supo y el saber cómo juega AD carry. Saber qué es lo que necesita en cada momento es muy importante. Porque yo para mí, lo digo y lo vuelvo a repetir, el supo es la persona que gana la bot. Desde luego. El supo es el que puede decidir una partida y eso no es trabajo AD carry. AD carry es, con todo el respeto de los AD carry, porque hay muchos que… La bitch, la bitch del supo. Vale, es correcto. Es el esclavo, es el que obedece, es el que cumple y el que tiene que hacer su trabajo y nada más. No tiene que preocuparse de nada más que farmear y obedecer lo que diga su supo. Efectivamente. Y estamos ya en game. Así que, bueno, si queda alguien vivo, un aplauso, por favor, para 34 United contra el equipo de Overgaming. Parece que sí que hay vida todavía por ahí. Gracias a toda la gente que ha aguantado todo el día, todos los partidos, hasta el final, hasta el debut de 34 United. Sus fans también se les oye, escucha por ahí. Estamos aquí ya. Y ojo porque con Atos está muy cerca, ahí está, descubriendo con esa Q. Froze dice, aquí hay alguien. Y ahí está el guard que ha puesto, diciendo, che, hombre, que te estoy viendo. El guard de un minuto, ese guard de explorador, que ya le ha servido para indicar que había, había esas intenciones en el equipo de 34 United. Pero bueno. Y atento al movimiento, ¿ves? Directamente Froze ha marcado, están aquí. Rápido, muévete, Iceman, colócate en el Tribus, dame visión. A ver si se está moviendo para esa ball lane. Ahora está en el Tribus, va a poder ver en cualquier momento. Está teniendo visión, ha visto cómo ha cruzado Miss Fortune. Sí, ya está. Sabe la colocación, la han pingueado, está guardado. Así que está absorbiendo ese control. Ese ping guard va a ser muy importante. Controla el acceso y encima limita la visión del enemigo. Ahora mismo, 34 United, parte de… ¡Uy! ¡Uy, ese stun! Casi no da, ¿eh? Ha estado apuntito a esquivarlo, pero yo creo que igualmente hubiese dado en Iceman. Yo, si no hubiera dado y hubiera metido el morro… Peligro, ¿eh? Peligro, 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 peligro. Bueno, de momento sabemos que, por lo que parece, no va a haber swap de líneas. Lo cual es curioso, teniendo en cuenta que es un reenecto lo que se enfrenta a Wukong y más ni menos. Pero bueno, ambos jugadores muy expertos, tanto en swap de líneas como jugando uno contra uno. Hay que resaltar también que no es el Wukong. Es él, el señor Wukong de Truque. O sea, Truque se siente cómodo en uno contra uno y yo diría que Truque no es muy bromenso a jugar solo contra dos. Él prefiere debatir esa línea en uno contra uno, poner su carne en asadero, poder jugar agresivo como le gusta y poder desarrollar el juego en el que él se siente cómodo. Aunque, hay que decir que Corvo en este caso, con Renetorn, va a poder mantener un índice de push que no sé si le sentará bien en este caso a Wukong. ¿Qué te parece, Ulises? Porque ninguno de los dos tops ha empezado con Ward. Quizá arriesgado, ¿no? Esto, teniendo en cuenta… O sea, empezar en la top lane en uno contra uno sin Ward, bastante arriesgado. No sé si le acabará pasando factura a alguno de ellos. Sabemos que los dos son tops relativamente difíciles de banquear, ¿no? Renetorn con la doble E y Wukong con la invisibilidad del decoy que tiene. Pero realmente, bueno, ya hemos como ya la gente, parece que dice, va, yo no voy a sacrificar, sacrifico el ward, pero no hay que sacrificar o el elixir o el sustain, en este caso el flasco, ¿no? No quieren sacrificar esa parte del juego. Y de momento los junglas no se han planteado por allí. Ojo, porque hay stun ahí en la bold lane, pero no. Riedel simplemente haciendo un poquito de haras ahí, Iceman se lo devuelve también. Bueno, cuidado, porque está perdiendo bastante vida. Pero Adrisada, ¿hasta dónde puede llegar? O eso parece, ojito, porque está perdiendo mucha vida Iceman también, que se tiene que retirar. Y el trade al final ha salido ganando para la bold lane del decoy que United. A pesar de eso, la partida aún muy pronto y poquita acción, la verdad, hasta que los junglas se vayan interfiriendo. Y Bai está en los golems, así que luego puede ser que rote hacia la top lane. Sí, es posible, pero bueno, hemos visto ese hardman, como bien indicabas, que estaba cerquita. Ahora se empieza a retrasar. No tiene ward y esto puede ser perjudicial, porque como ya lo has dicho, CB decide gankear la top lane, lo cual, Armin subyendo el movimiento de Ganator, no. Nada, ya se va, ya se va. ¡Oh! Esto sí que es un punto igual. Ha desaparecido el ward antes de dar visión. Uy, uy, uy. Perdón, no me da cuenta. El ward que estaba colocado cerca de la zona del guardia se ha desaparecido antes de poder entrar en visión, así que no saben dónde está Econator. Uy, pues, cuidadito con eso. Y vemos como Corwin rápidamente ha baqueado con donde tenía un poco de oro, a por una dora ni un ward. O sea, no se va a querer jugar. ¿Has visto lo que ha hecho exactamente, no? Sabían que estaba en la parte de arriba, no había ward y hemos visto como Diana pingueaba y decía, Creo que manteniendo por aquí, tened cuidado porque aquí hay un… Sí, sí, sí. Y ahí también, mira, mira. Están ahí… Sí, sí, están marcando, tened cuidado. No sabemos dónde está, puede estar aquí, puede estar aquí. Saben perfectamente que ahí tienen unos puntos ciegos y saben que podría estar. Y están enterando ahí, ¿eh? Están enterando. Sí, sí, están enterando. Están preparados. Mucho cuidado porque Adri no tiene mucha vida. Aún conserva el flash y el barrier, con lo cual, si le inician, quizá pueda escapar. Y bueno, Vai, que se va a meter ahí. Está agarrando la cuella. ¡Está con el flash también a por Riddler! ¡Que tiene que flashear! Vamos a ver si le pueden pillar. Ekonator sigue corriendo, pero no. Se esfuerzan los dos flashes y al final no llega más a eso. Bueno, el flash del jungla va por el flash del support. No está mal. Va a tener que ir con mucho cuidado a la Riddler en esa bold lane porque si le pillan ahora le pueden hacer muchísimo daño. Le podrían matar fácilmente a pesar de tener ese rappel. Y bueno, Corwin, como decía, que volvió al top con el ward. Ya tiene esa zona bien guardeada y Truques haciendo exactamente lo mismo. Doran y Ward. No quieren pasar más tiempo el necesario. Más que la primera ruta del jungla para coger un ward y para estar seguros en la línea del top. Y ojo porque ha enterado con la Q para meterse ahí donde no le pueden ver. Y ahora sí que no tiene flash. Sabe que Riddler está en problemas. Va a tirar el rappel. A ver si puede. ¡Bueno stun también de Riddler! Vamos a ver si es suficiente y se salva. ¡Qué increíble movimiento de Riddler que usa el rappel de una forma muy rápida encima de ese enemigo, el cual es el que estaba más alejado. Y tal y como estaba cayendo, ya estaba cambiada la forma. Le mete el stun increíble dejándolo fuera de juego. El que hace ese daño sobre Nightingale le mete presión para que no pueda utilizar ese teleport y aparecer, manifestarse en otra línea donde pueda dar un buen dor de cabeza a sus compañeros que ya han sufrido una derrota. Yo creo que vienen aquí a buscar la primera victoria para sentarse en un grupo en el cual, bueno, nos podemos encontrar con una situación similar a la del grupo A, que ha sido pierdo gano. Wukong está bajando a la botlane. Vemos pings. Están advertidos. Ahí está, se están retirando. Buena idea la de Vay de meterse con la Q por encima del muro y esta manera no te pueden ver con los wasps. Al igual que hace hardbang con la bandera, Vay también lo puede hacer, ¿no? Se puede liberar de esos gangs. Y bueno, la verdad que la idea era muy buena, pero Riddler lo ha jugado perfectamente. Se ha librado muy, muy bien de ese banqueo en el que mucha otra gente hubiera muerto sin remedio. Riddler ha sabido usar sus habilidades perfectamente y se ha podido salvar. Así que, muy bien para él. Nae Niwa con ese primer Doran Ring, con lo cual ya va a empezar a hacer daño seguramente ese doble Doran, como se suele ver. Y ambos Ares, que aún no han baqueado, así que todavía tienen solamente un Doran de momento y poca cosa más. No, no hay mucho que resaltar, vemos esas pocas iniciales. Ahora mismo se mantiene bastante estándar el juego. No quieren hacer jugadas arriesgadas. Han cambiado de Orenías. Sí, han cambiado de Orenías. Eso es importante. Si viene la línea de top, donde considero que Kaidu va a sentirse un poco más cómodo en esa línea. Puesto que con ese slow puede chasear un poco más a esa diana, que ya ha alcanzado ese nivel. Ese acuble máximo, donde también hay, a decir verdad, Nae Niwa le sienta bien. Porque al estar en top y tener el teleport, se puede mover a la línea para hacer el dragón o la boldene en cualquier momento. Así que, tampoco es que estén en desventaja. Ahora mismo el equipo de 34 United y tenemos una partida empatada, pero ganada gracias al farm por el equipo de 34 United. Aún siguen buscando a ver si consiguen alcanzar esa First Blood a alguno de los dos equipos. Y bueno, hemos visto que en la botlane, a pesar de que vemos a Adri muy activo… No lo han visto, Wukong, eh. No lo han visto. Ya hay teleport también, eh. Está bajando también la Niwa porque se está… Pero no, está bajando Peter Afro porque está oliendo algo ahí. Un doble banqueo y está la ulti de Wukong también. Riel que tira al rappel. A ver si llega a la Niwa. Llega a Sistir también. Vamos a ver si puede salvarlo. Riel está en problemas. La ulti de Kaylin también para salvarse. Vamos a ver si el Cuevator se salva. A ver si da la vuelta a esto porque Aisman está muy tocado. Rápida respuesta a la Niwa. Y tira a Kuh. Va a flasher justo a tiempo. El barrier también. Está llegando Harman. A ver si pesca algo. Y no, no hay muerte tampoco ahí. Así que se salgan los dos equipos. De milagro. Muy buen ulti de Peter Laflor para mitigar ese daño inicial que ha podido mantenerle con miedo durante toda la teamfight. Por otra parte, gran reacción la que ha tenido Aisman. Ese flash más barrier. Le ha colocado perfecto. Se la ha mantenido dentro. Sobreviviendo. Muy apurado, pero consiguiéndolo. Y estos movimientos son... O sea, esta calidad en este partido aún promete mucho. Estamos en el minuto 7.50. Esto parece un juego americano, a decir, ¿verdad? Parece que estemos en el servidor norteamericano porque en estos minutos una partida europea normalmente ya empieza a marcar tendencias, a marcar algo de un tanto a Saffir Flood, un juego un tanto más agresivo. Y están con calma. Depende del equipo. Sí, también depende del equipo. Si hablamos de Evil Geniuses, posiblemente no lo veamos hasta el minuto 50. Pero bueno, sí que es cierto que se aprecia en estas partidas en las que se da con mucho cuidado que las kills están en llegar, ¿no? Es algo que se ve… Cuanto más sube el nivel, más cuesta que la gente muera en línea. Y lo están haciendo perfecto. El primer dragón de la partida se lo quiere llevar Overgaming. Vamos a ver, porque se lo están empezando a hacer. Harvan ha visto con la bandera. Vamos a ver si se atreve a meterse Killer Tino. Tiene flash. Podría intentar entrar. No sé si se la va a jugar. Cinco contra cuatro. Está llegando la ulti de MF también. ¡Se lo ha matado MF! ¡Wow! ¡Se lo ha llevado Adri con la ultimate! Big play de Adri rematando, o mejor dicho, big fail de Konathor, que ha fallado el smite. Gran fallo de Konathor ahí ese smite. Le ha salido muy caro ese fallo de smite. No se puede permitir este tipo de errores. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Es lo que tiene. Esto pasa en las mejores familias. Sí, se ha llevado ese primer dragón. El equipo de 34 United con un gran steal de Adri. Así que perfectamente jugado. Esa ulti ha sido completamente worth it, desde luego. Van a estar satisfechos de nuestro equipo. Ahí está el trade de nuevo con esa lluvia de flechas de Varus. Y bueno, está Lulu guardeándola también. Y bueno, Wukong que va bastante por debajo de farmeo a Renekton. Yo creo que por eso han buscado el swap de líneas, ¿no? Porque se está dando cuenta que no podía farmear libremente. Corwin tiene ya ese cinturón. Eso es lo que decíamos. Es que Wukong es un personaje que cuando se le pusiera tanto como hace a Renekton ya lo resulta al principio. Tiene complicado. No le es conveniente el tener esos detalles. Es que no se siente cómodo. No puede estar bajo su torre. No tiene sustain tampoco y eso le duele. Sí. Pero bueno, tiene una presencia en teamfight muy fuerte y un gran daño. Es un personaje muy bueno para teamfight. Pero en línea no es de los más fuertes y Renekton es precisamente todo lo contrario. Bueno, en el aspecto de la línea es todo lo contrario. No es uno de los mejores solo liners del juego actualmente. Es muy fuerte uno contra uno. Hay poca gente que realmente le pueda ganar. Y Wukong dudo mucho que sea uno de esos personajes, ¿no? Incluso se lo ha pasado un poquito mal. No es como Nainiwa. Continúa farmeando, ¿no? Ya tiene ese primer Fiendish Code. Killer Zero está ahí. No creo que sepan que se encuentra en esa posición. Y tiene ulti. Tiene todo. De hecho, tiene flash. Tiene el combo. Y como Iceman está adelante, va a sufrir. Creo que... Bueno, tiene flash también. ¡Uf! Ese estúpido. Ahí viene el contraingue por parte de Iceman. Que se vaya a la sorpresa porque también está llegando. ¡Y el 3 contra 3! Adry reacciona con otro que nada más ver. Aquí Lercino sabe que aquí hay diferencia que ahora mismo están un poquito más fuerte. El equipo de 34 United y sin arriesgar. Con ese espadón. Receden y calmados. Vamos a ver el movimiento por parte de Diana, que está bajando hacia esa Boldain. Hay un guard situado, así que decide entrar por la zona interior porque sabe que el team se está limpio. Se va a dar media vuelta. Se va a los reds. Así que mantiene ese índice de push en la Boldain, donde van a intentar alcanzar esta torre. Pero ayer sorpresa. Inician sobre Froze. ¡No! Porque ven salir a Conator y reaccionan rápido. Saben que es arriesgado un Dave en esta altura de la partida, donde todavía no hay nada decidido. Así que ya aún estamos pendientes de esa First Blood. No termina de llegar. Minuto 11. Seguimos alargando la partida. Vemos aquí a Nainiba, la línea de medio, con un nivel de diferencia sobre Truques. Lo cual le siento bastante bien. Y es Corwin, el que intenta el intercambio compite la Flor. El cual hay que resaltar que aún mantiene ese ulti. Puede mantenerse en la línea. Puede estar con calma. Puede farmear. Y hacer alguna jugada... Bueno, mejor que no haga muchas jugadoras. Vamos a ver. Se ha entrado por Pate con Ator. Impacta en Riddles. Sorprende. Pero hasta Killertino llega por detrás. Truques. Esto sí que es un buen combo. Adry sufriendo ese ulti. Como lo levanta. Tremendo daño. Se gira. Tiene el ulti. Riddles sobreviviendo. Adry también. Daño tremendo. Prils. La otra que se lleva. Plasea para Vitara con Ator. Le sigue persiguiendo a Nainigua. Remata el Kill Nainigua. 4-2 al marcador. 2 kills para Nainigua. Y esto se viene arriba. Se nota en el público. Se nota en el escenario. Aquí empieza la firme de la partida. 4-2 al marcador. Y ventaja para el equipo de 34 United. De 0 kills a 6. En un solo momento. O sea... No había nadie. De repente se llevan a 6. No pasa nada. Pero 4 kills para 34 United. Aún así... Bueno... Yo creo que 34 United... Dos kills para Nainigua. Dos kills para Harvan. Les ha salido muy a cuenta. Mientras que, bueno... Uno se la lleva a Wukong. Está bien. Y otro, Varus. Pero, realmente, dos kills… Varus se le va a hacer first blood. Exacto. Sí, exactamente. Se le va a hacer first blood. Pero yo creo que, aún así, va a estar satisfecho de 4 United. Y, además, llega ahora MF con su sanguinariedad terminada. Con lo cual, problemas 0. Y… Y, de nuevo, volvemos a encontrar lo mismo. Cambia a su favor. Y mira ventaja de oro ya. Estamos viendo el farmeo de Iceman. Que, de nuevo, se vuelve a marcar la diferencia. Pasó la anterior partida con Alex. Vuelve a asar con Adri. Y es que Iceman se queda por detrás. No termina de encajar. Se encuentra comprobaciones. Stunnenfroze de nuevo el combo. Riedel, que no falla una. Está muy atento a este chico. Y, lo que decía, Iceman, de nuevo, se vuelve a quedar detrás en farmeo. Ahora mismo le saca bastante ventaja a Adri en esta situación. Sobre todo, se nota también la top lane donde Truques pierda de 30. ¡Ojo! Stunnenfroze. A ver si me pueden pillar. Tiene la última. Si no quiere morir. ¡No! ¡No! Da igual. No tenía la ulti oble fatal en unos segundos. Pensaba que sí, pero se lleva en el kill. Finalmente Riedel, quien lo coge. Y, ojo, porque Truques también recibe daño por parte de Corwin. En el top también hay intercambio entre Naniwa y Peter Laflor. Vamos a ver Naniwa hasta qué punto quiere llevar a este intercambio. Va a tirar otra Q, otra R más, obligando a flashear a Peter Laflor bajo torre. Y llega y con una torsada abajo a ayudar un poquito a Iceman, que estaba en problemas, que se quedó solo debido a la muerte su support. Y aprovecho para hacer un recordador. Y hemos visto una jugada de Riedel increíble. Hemos visto cómo entraba con el Rappel. Caía. Nada más que soltaba la Q y flasheaba instantáneo hacia atrás sabiendo que ya estaba muerto el rival. Se llevaba el kill y salía de la torre sin llegar a recibir el impacto de la misma torre. Eso es un movimiento increíble. Una velocidad, unos reflejos que marcan la diferencia. ¡Ojo! De nuevo el stun encima de Iceman. ¡Vuelve la iniciación! Ese combo que se queda Iceman a un cuarto de barra de vida debajo de la torre. La cual puede ser derribada con bastante facilidad. Está llegando Lulo para la cobertura. Llega Harman para hacerle el dive. Pero no sé si era necesario porque empiezan a retroceder. Lo están viendo por el lugar. Así que le da tiempo a recolocarse al equipo de Overgaming que no quiere arriesgar. Pero de nuevo se le pone el marcador en su contra. Primera torre. Primer objetivo para el equipo de 34 United. Set 21.200 a 16.605.2 en el marcador. Pues sí, la verdad es que de momento va muy, muy bien. Y tenemos un Renekton que tiene su capa solar. Ya lo hemos comentado antes. El solar y el Harman también. Y bueno, vamos a Nineewa que después de este primer objeto a ver qué se buildea. ¿No? Solemos ver diferentes builds de Indiana. Vamos a ver si a por un Zorn y a continuación. En protección, en truques. Vamos a ver. Parece que puede ir a por cuchilla negra por los objetos que lleva. Y Kyle, bueno, ya sabemos también que a veces se suena hacer el liche después. Vamos a ver por qué este dragón. Bueno, iba a decir que anterior se lo llevó over, pero no fue así porque lo robó Adri. Y bueno, este segundo dragón podría ser para ellos también. El coronado se estaba buscando a ver si puede hacer algo. Ahí está el Stunt también. A ver si se mete. Corwin con la ulti. La ulti también ahí. Se la va a cortar rápidamente. Le va a saltar. Llega el teleport también. ¿Quién está llegando? Es Najibuas. Peter Laflor llegan los dos. Truques dando vueltas ahí. Acima de todo el mundo. No muere nadie todavía. Departes de 4 United. Le queda muy poca vida. Najibuas. Se lleva otro kill. Ahí está el Demacia. Peter Laflor muy tocado también. Un doble kill para Adri. La ulti. Baruch todavía se está propagando. Tira el Barrier. Se salva el daño adicional. Esquiva la Q. Ese Aysman, quien está en problemas ahora. Corwin sigue chaseando. Tiene Stunt cargado. Vente para acá. Damelo ya. Llega también Lulu por detrás. Lo ralentiza. Consigue escapar. Nainiwa salta al creep. Salta otra vez. Se pone el escudo. Se pone Barrier. Se va a dar la vuelta. Lo puede matar en la torre. Y wow. Se lleva el kill finalmente Lulu. Y sobrevive Sua de carry. Corwin sigue chaseando todavía. No tiene bastante. Pero dice. Hasta aquí hemos llegado. Y se va para atrás. Un poquito greedy a Nainiwa. Pero bueno. Al final. Le salió bastante bien. Porque creo que no se llevaron el dragón. Así que bueno. Sien todavía con ventaja. Pero un poquito greedy al final. Nainiwa le ha costado la vida. Ha sido un momento muy greedy. Ha arriesgado. Ha gastado plus. Ha hecho de todo para intentar alcanzar un kill. Era solo un kill. Y se podía haber ido a hacerse el dragón. Que tiene bastante más valor que Saquiel. Así que. Un tanto arriesgado el movimiento. 34 United yo creo que ha dado una prioridad sobre un kill. El cual tampoco era extremadamente necesario. Podiendo haber buscado ese dragón que lo hubiese colocado bastante mejor. Así que. El 8-4 en el marcador empieza a hacer factura. Porque estamos viendo de 19.600 a 24.000. Son 4.300, 4.400 de oro de ventaja. Para un equipo de 34 United que está jugando muy sólido. Y en el minuto 16 de partida de nuevo. Estamos viendo otra pequeña estompeada que está recibiendo el equipo overgaming. Que tiene que mirar de reaccionar lo antes posible. Porque esta bola de nieve no hay que empujarla mucho más para que se aleje. El dragón otra vez. Y esto es al dragón de nuevo. Saben que no lo han terminado. Riedel pone un ping. Se lo empiezan a hacer. Lo quieren el dragón. Y ya está. ¡Joder! ¡Excelente stun de Riedel! A ver si va a enviar el como lejano para continuar. Iceman recibe muchísimo daño. Y muere en un instante. No hay niñas que se lleva el kill. 4-1 para él. Riedel esta partida está metiendo unos stuns. Vamos. Increíbles, eh. Es que creo que ha fallado dos. El primero que metió en el arbusto. El primero que metió en el arbusto. El primero que metió en el arbusto. No, no lo falló. Es verdad. No lo falló. No lo falló. No lo falló. Es que realmente Riedel se lo está haciendo fenomenal. Renetton. Bueno, encima Corwin se lleva la torre del top. Y el dragón para ellos. Van a perder la del medio. Que bueno, es la torre más importante. Pero un dragón y la torre del top bien lo valen. Y Nainiwa se va a caer. Ha perdido bastante vida en esa pequeña escaramuza que ha habido. Vamos a ver qué se compra. Va a ir a... No, no tiene para el brazo del rastreador. Pero se va a coger ya las dos primeras armaduras. Con lo cual, sabemos seguro que está yendo a por eso. Y bueno, Corwin parece que puede ir a por una build un poquito más ofensiva con Renetton. Debido a esa espada la que acaba de comprar. Y Harvan con un cinturón para aguantarse los gallumbos y aguantar bastante mejor ese daño. Hay un gran problema ahora mismo localizado en el equipo de Bergemin. Y es que a pesar de que tienen cuatro kills. A pesar de que estamos viendo que intentan recuperarse de alguna forma. Hay dos kills que han recaído sobre el supo. Y es que esto hay que revisarlo. Porque si miramos en el oro podemos observar que hay 700 dólares de diferencia en la línea de top. Hay... Bueno, vamos a estar atentos. Hay cosa de unos 2.000 de oro de diferencia en la jungla. Podemos ver otros 1.800 en la línea de medio. Nos vamos a decarrir ya otros 1.500. Y después en los supports un poquito menos. Vemos ahí que se está equilibrado más o menos sobre unos 500 arriba, 500 abajo. Que es lo que estamos diciendo. O sea, el support tiene mucho dinero pero sus compañeros no lo aportan tanto. Sí. Esto es lo que está marcando también mucha diferencia. Porque a pesar de todo, miramos los niveles. Y podemos ver más de 1.000. Vemos que hay nivel 1 en riddle que se mantiene con Froze. Bien. Truques es nivel 11. Nivel 12 para Corwin. Nainiwa nivel 12. Y vemos nivel 11 para Peter Laflor. Miramos a Ismael. Nivel 10. Nos vamos a Adri y nos encontramos que es nivel 11. Así que mientras que el support consigue mantenerse a la altura del support contrario. Que tampoco es que vaya a la misma altura que su compañero. Porque él ha cedido experiencia. Todos los demás están totalmente por debajo. Hárdenes tiene el 10 a 9 que tiene Conator. Y esto está marcando mucho. Porque un nivel no solo es un aumento en las estadísticas. Sino también una habilidad más mejorada. Que esto al fin y al cabo se acaba notando. Porque es un punto de habilidad que acaba marcando mucha diferencia. Brazaret del rastreador. Ya ha terminado un diano ahora mismo. Así que a por ese Zonia. Y tenemos últimas palabras en Miss Fortune también. Así que Adri después de la sanguinaria directamente últimas palabras. Que yo quiero reventar. Y como decíamos antes. Truques con la cuchilla negra. Y botas 5. Curioso ¿no? Esto para iniciar con mayor facilidad supongo. Quieren esa iniciación que aporta truques. Vamos a ver si les puede servir. De momento no les está dejando el equipo de D4 United hacer su juego. Y ojo porque aquí Lulú puede estar en periodo. Va a flashear de hecho directamente. Voy a flashear. Y si no flasheaba moría. Me está gustando la reacción que ha tenido el Conator. Y es que en esta partida al igual que el anterior se ha semado con Harman. Se ha puesto mucho daño. En esta ya se ha dado cuenta cuál había sido su error. Se ha hecho ese ítem de jungla de tanque. Que le da ese extra de... Tiene tenacidad y aparte le da mucha vida. Eso lo sitúa muy bien. Y se está rusheando una X. Va a ser una B con mucho aguante. Ya lo tiene ahora mismo. Se lo puede mantener bastante bien. Pero bueno. Tiene frente a un equipo que cada vez aumenta más esa diferencia. Se sitúa mejor. Y no pueden seguir así. Necesitan dar un rumbo, un cambio a esta partida. Tienen que empezar a despertar Overgaming si quieren meterse en ella. Porque estamos en el minuto 20. Y de nuevo podemos estar con un marcador en el cual está por encima de los 5000 de oro de diferencia. Es mucha diferencia para el minuto de partida en el que estamos. Pero bueno. Ya hemos visto remontadas locas hoy. Sí, sí. No sea la primera que vemos. Desde luego. O sea. O sea. Esa es la única locura. Pero bueno. Solari en Harvan. Cinturón, como ya hemos dicho. Maru sigue todavía con una Sanguinaria solamente. Mientras que Miss Fortune le saca un item entero. Le saca un Last Whisper entero. Es muchísimas diferencias. Es un mundo de daño lo que hay dentro. Es otra de carries ahora mismo. Y el farm también. Si te fijas. Aunque cae decir que Truques ha cortado bastantes distancias con Corwin. Sí. Pero aún así… Aún así la diferencia se va notando. Y no más que la diferencia de oro, los objetivos también. Ese dragón que perdieron que ya… No solo el golpe al oro, ¿no? Sino el golpe moral también que te da. Que te roben un dragón. Y la partida que se ha ralentizado bastante su ritmo después de esto. Parece que ninguno de los dos equipos quiere terminar de iniciar, ¿no? De hecho, es una partida en la que ha habido pocos quizás al principio. Hasta esos encontronazos que ha habido un par. Y es cuando han conseguido las muertes. Bueno, sí. Es que es eso. Y ahora mismo como Riedel está limpiando esa zona de Nashor. ¿Dónde van a intentar baitear? ¿Saben que no hay visión? ¿Van a intentar iniciarlo? Bueno, Riedel se posiciona… Esto ya lo hemos visto más de una vez. Se posiciona en la zona interior. Con el guard esperando. Vamos a ver esta iniciación. ¡Uy! El Stun no acierta sobre el que un ator. Así que no hay iniciación. Pero sí que sale en el posicionamiento. Vamos a ver qué truques está llegando. Esto podría ser en problemas. Porque Cody viene detrás por accederar. Ese Stun encima de Truques que tiene que recibirlo. Que está persiguiendo. No sabe la posición. Pero sí que sabía por dónde estaba. Ese ulti para hacerlo. Tiene que saltar para afuera rápidamente. En el otro compañero. Ulti para defenderse. Truques recibiendo el daño. Siguen persiguiendo. Vemos ahí cómo intentan escapar. Peter Laflor que está atento para si tiene que salvar algún compañero. Y gran movimiento por parte de Overgaming que ha conseguido regular. Ha conseguido salvarse de una jugada donde parecía que en cualquier momento iba a acabar muerto. El flash de Reader ahí al final no… No sé qué pretendía, pero no ha llegado a hacerlo, desde luego. Porque ha flasheado justo para intentar meter un Stun, creo yo. Pero se han salido de su rank o algo porque se ha quedado al final completamente quieto. Ahí está. Se va a hacer un Fire Cave agregando el batón. Trámbalmente. ¡Oh, porque a Proce lo van a enviar! ¡Y lo van a ltear! ¡Dios, a Proce cómo ha explotado ahí! Mientras hacían la trap, le vieron con el ward, Stun. Y bueno, se van a empezar a hacer el barón. La cuestión es si van a poder porque está muy cerca. Está todo el equipo contrario. Y aunque sean cuatro contra cinco, bueno, Truques no tiene ulti tampoco. Pero están perdiendo mucha vida con el varón, ¿eh? Sí, tienen que dejarlo. Están demasiado pronto en la partida como para intentar hacer locuras como la que están haciendo. No pueden tanquear a los clientes. Y hemos visto… O sea, es que no hay palabras para decidirlo. Proce ha sido brutalmente bursteado. O sea… O sea, ha sido algo así como… Estaba acercándose para guardar y… ¡Pum! ¡Muerto! Es que Riddle está con los Stun muy, muy en forma. Realmente está consiguiendo muchísimos kills para su equipo. Pero… De hecho, casi todos los… Casi todos los kills asegurados los ha estupeado él. El dragón que está a punto de spawnear. Están ya esperándolo ahí para… Para hacérselo. Renekton con su brutecedor. Así que… Después de esa capa solar un poquito de build ofensiva para… Para Renekton. Hemos visto antes que las tían la… La hojada de arruinado. Pero parece que en este caso… Bueno… Prefiere simplemente Corwin esa… 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 Y se empieza a hacer este dragón. Dragón free para el equipo de 34 United. Y bueno… Tiene 1800 de oro. Necesita 2100 para poder alcanzar ese zon ya. Eh… Porque tiene ya el brazalete rastreador. Así que podrá comprar una vara innecesariamente grande. Para aumentar ese daño. Pero aún le falta un poquito para poder alcanzar quizá… Ese último ítem. Sí. Vemos que Adri está yendo por Ángel Guardián después de la sanguinaria. Y Randwin es lo que está buscando Harvan. Además de… El oráculo que se acaba de comprar Riddel. Acaba de comprar un oráculo. Así estaba previdente guardián completamente. Bueno… Naenigo ha sido a la línea. Ha farmeado, ha aumentado a 2100. Y ahora ya con esta pasta sí que puede terminar ese zon ya. Muy importante que va a comprar ahora. Cuando termine y llegue a la base… Ahí está. Zon ya. Ahora sí que está el momento libre de la partida. Ahora mismo Overgaming lo tiene muy complicado. Una iniciación de Diana. Puede dar mucho dolor de cabeza. Tiene mucho daño. Puede bustear. Se mete en medio. ¡Pum! Zon ya. En ese momento entran tus compañeros. Estás en la cobertura. Y tú tienes que buscar el objetivo débil en el que tienes que saltar. Que está alejado. Para que tú te quedes fuera de la teamfight. Y no tengas problemas para volver a enterar en todo momento. Así que… Sí. Además Diana ya tiene recursos defensivos. Como por el escudo. Y con el Zonya se vuelve todavía más difícil de matar. Se mete en medio. Hace el disrup. Se mete a todos. Y bueno. Luego mete el Zonya y no la puedes matar. Con lo cual… Es bastante… Molesto ¿no? Además el daño que hace es brutal. Y bueno. Ya sabemos. Esa build MF cada vez más popular ¿no? Como le ha puesto un poquito de moda a Genja. Y están viendo que Pit de la Flor está en la bot lane. Pero… Aunque tiene teleport. Así que se voy a apuntar ahí. ¡Ojo! Porque va a saltar Nainiwa encima de la flor. Se le da mucho daño también. Pero está muy cerca Isma. Vamos a ver si Nainiwa nos ha descarmentado de aquí. Está en slow también. Está llegando el teleport de Pit de la Flor. La ulti. Pero buen Zonya de Nainiwa. Excelente ese Zonya para evitar la ultimate. Y ahora llega el counter-engage. De parte del 34 United. Ahí está la ulti de Vay también. Encima de Adri. La ulti de Wukong. La ulti de Lulu para combinarlo. Pierde muchísima vida Adri. El Corantos le persigue. Tiene que flashear por encima del muro. Corwin también tiene que subir con flash. Nainiwa muy tocado. Llega la ulti. Haram pero un doble kill para Kyle. Y tienen que salir corriendo ahora el equipo del 34 United. Que les han pillado completamente fuera de posición. Y el wombo combo de ultis lo ha acabado metiendo muy bien. Game of Throws. No hay nada más que decir. Esto es Game of Throws. Porque de nuevo hemos visto un throw por parte del 34 United. Han hecho muy arriesgado. Nainiwa se ha metido encima de Froze. Sabiendo que estaba Eastman en las cercanías. Han podido dejarle prácticamente muerto a Trifal Zonya de forma defensiva. Para sobrevivir a un ulti que se la vencinaba encima. Ha sobrevivido. Pero ¿a qué coste? Al coste de que están llegando. A ver si lo hace. Que Dingo puede ser otro throw que está llegando. No van a poder terminar. Mira lo Froze que está tanqueando. Va a poder acabar muerto. Está muy cerquita ese René. Que ese Corwin a muy poquita vida. Está llegando Adri. Que puede meter el ulti en cualquier momento. Y acabar con ellos. No si tiene ulti. No, no lo tiene. Así que... Doble kill que se acaba llevando. Se lleva también el tercero. Este lo mata Nashor. Pero así que decir. Que acaba también con la vida de este René. Que estaba muy tocado. Se lo consigue llevar Vite la flor. Nashor. Que se ha quedado. Ha sobrevivido. Pero se ha llevado la vida de por dentro de Froze. Que se ha suicidado con él. Se ha acercado para que lo matase. Y así de esta forma. No regalar un kill. Pero es doble kill para una Miss Fortune. Totalmente innecesario. Jugada. Totalmente arriesgada. Y es... The Game of Throws. Game of Throws. Pues sí. Es lo que estamos viendo. Porque cada uno se está esforzando también ahí. Cuando van a... Cuando está el otro en el varón. Acaban metiéndose. Y acaban... Bueno. De ganar el equipo. Kills innecesarias. Y ahora... Esto en la avenida 34 United. Muy, muy bien. Van a tirar la torre de tiernos que había ahí. Van a presionar la de la base también. Y bueno. El varón sigue en pie todavía. Eso es lo bueno. Para lo bueno para ellos. No se lo ha hecho en uno de los dos. Y 34 United que sigue por encima del marcador. Y ya que estamos con Game of Throws. Aprovechamos la serie. Que están al otro lado del muro. 41.200 a 34.400. Es mucha diferencia. Demasiada diferencia esta partida. Está complicada para ver gaming. Pero... Han tenido una oportunidad. Hemos visto que son capaces de ello. Son capaces. Pero no si después se suicidan. Como han hecho. Regalándole 2 kills on a Miss Fortune. Que viene con... Guardian Angel. Yo pensaba que podían matarlo más rápido. Y... No ha caído tan rápido varón como tenían planteado. Porque ha... Es que han regalado muchos kills ahí. No tengo otra explicación realmente. No... No creo que se pensaran que de adelante no hacérselo. Y Adri tiene GA como tú bien has dicho. Así que... Se va a poner muy complicada. Porque van a tener que matar a esa MF dos veces. Y si ya les costaba una. Dos. Va a ser muy complicado. Vamos a ver la zona del varón también. Truques que mete a ese decoy ahí. Pero no va a entrar. Y... Split push de la Inigua. Para... Bueno... Tiene teleport. Así que... Se lo puede permitir. En cambio... Peter Laflor lo ha usado hace poco. Le queda todavía la misma. Lo usó en Nashor. Se teleportó a ese... A ese guard que estaba en la zona trasera de Nashor. Donde se pudo posicionar bien. Apareció en esa teamfight. Donde tuvo mucha efectividad. Y gracias... No solo a... Al movimiento que hizo Peter Laflor. Porque también lo hizo en este caso Truques y Conator entrando perfectos. Se como Dulti que tú resaltaste. Así que... Estamos pendientes de la siguiente teamfight. Donde... Podemos mirar de decidir... Bueno... Posiblemente esta partida. En la siguiente teamfight. Se empiece a decidir. A canterar un poco. A ver. Iniciación de Conator. Encima de Adri. Tiene GA. Pero no va a ser suficiente. Está llegando con el tele por su compañero. Con la diana. Aquí llega a Inigua. Un tremendo daño. Se hace encima de Froze. Lo atrae. Le mete daño. Ese knock-up. Acaban con Killer Zino. Inigua tiene que salir. Adri, que está a punto de perder esa GA. Aquí Colvin. Sigue encarando. Tiene mucho aguante. Se mete a Inigua de nuevo. Estamos viendo aquí. El tremendo daño que tiene el equipo. 34. Knightete Conator intenta aguantar. Pero no puede. Froze muere. Riddle que tiene para reventar. Para acabar con uno. Acabar con otro. Double kill que se lleva Riddle. Otro kill que se... Perdón. Otro kill que se acaba llevando. En este caso, Inigua. 17. 7. 8 en el marcador. 46.400. 36.300. Llegamos a los 10.000 de oro. Y 34 Knightete que va a buscar este Nashor. Para mirarte. Empezar a rematar esta partida. Tienen expuestas torre tier 1 del medio. Y de la boss dain. En este caso, el equipo de Overgaming. Con mucha presión de minions. Se van a llevar a este Nashor. Van a poder baquear. Van a poder recuperarse. Y focusear una de esas torres. Para intentar alcanzar a un inhibidor. Dejando totalmente jugador de juego ya. A este Overgaming. Este Nashor ya era gratis para ellos. Además, después de esta acción. Rabadon tenía que tener Harband también acabado. No sé. Mucha ventaja ahora para 34 Knightete. Demostrando el porqué vinieron tan fuertes de la fase online. Realmente un equipo que... Está mostrando un nivel altísimo en esta partida. Realmente es impresionante. Están jugando increíble. Yo creo que están despuntando ahora mismo el nivel. En lo que hemos visto en esta competición. Sí. Están despuntando muchísimo. Y bueno, ahora mismo haciendo un poco de repaso. Aprovechamos ya que tenemos una... Bueno, un stand-by en la partida. Esto se acaba un poquito. Aprovechamos para recordar. En el grupo A. Se clasificó un by revenge con nueve puntos. Segundo con tres puntos empatado. Con ese triple empate. Consiguió pasar el equipo de Rakims. Y actualmente en el grupo B. Tenemos seis puntos para el equipo de comando élite. Que está en primer puesto. Y todos aún tienen sus cero puntos. En este caso, el que gana aquí se pondrá con tres puntos en ese segundo puesto. Y bueno, en este caso Bergaming tendría yo dos partidos. Lo cual le complica mucho. Solo le quedaría una oportunidad que sería el partido contra A. Y rezar por el triple empate ya. Si pierden este partido tendrán que ganar Aversion y rezar por un triple empate. Sí, exactamente. Así que... Pero hay que recordar, es un detalle a tener en cuenta, el que 34 United, el siguiente... O sea, aún le quedan dos partidos por delante y uno de ellos es Aversion. Es un equipo que ha demostrado, contra comando élite, tener un buen nivel. Se ha mantenido en la partida. Ha conseguido mantenerse. A pesar de que, como decíamos, era un equipo que no tenía... O sea, no venía con tanta preparación, no venía con tanto nivel. No había demostrado tanto en esa fase del jugador. Y no contábamos tanto con que Brantland… Pero han sido fuertes. Pero 34 United, a decir verdad… O sea, dentro de los equipos que están… Bueno, Aversion ha demostrado, por el momento, estar jugando mejor que el equipo de Overgaming. Por lo tanto, tienen que ganar Overgaming en el partido contra Aversion. ¿Crees que serán capaces de ganarlo? Porque, por el momento, Aversion ha demostrado estar a muy buen nivel y Overgaming está un poco fuera de forma. Bueno, yo creo que son dos partidas Best of One y mañana es otro día también. Así que es algo que… Tienen tiempo para preparar… Están preparando el inhibidor. Están ganando muchísima vida a ese inhibidor después de la torre de bot. Y vamos a ver, porque ese inhibidor de boton va a caer. Completamente gratis para ellos, aprovechando ese balón que tenían. Parece que están rotando ahora la línea en el medio. Truques está completamente expuesto ahí. Vamos a ver si no lo van a coger encima fuera de la posición. Le han quitado un poquito de vida. Van a apretar ahora esa zona del medio, así que… Por ellos, tranquilamente, a tirar todos los inhibidores posibles. Se va a meter Truques con la ulti. También esto puede hacer mucho daño. El perfecto combo ahí está. ¡Madre mía! El guambo combo de ultis. Bajando muchísima vida a todo el equipo desde Control United. Vamos a ver Killer Cino, que pierde mucha vida también. Está Gananywa haciendo daño todavía. Pero Aisman está haciendo daño completamente libre fuera de esa ulti. Y Jarvan también. Corwin pierde muchísima vida. Sigue pegando. El Conatros le sigue golpeando también. Tiene que flashear y tírala después. El Stun de Riegel, que no impacta. Tiene la Q cargada. ¿Va a llegar? No, porque de hecho Riegel se va a dar la vuelta y las arañas casi le matan. Ojito a las arañitas y al final para atrás. Pero buena teamfight de Overgaming, desde luego. Sí, una gran teamfight. Ha salido bastante bien para Overgaming. Han conseguido… Con dos inhibidores. Bueno, con un inhibidor menos, pero al menos… Con un inhibidor menos. Han conseguido defender ese inhibidor de la línea medio. Pueden mirar de aguantar ahora hasta que se recupere el inhibidor. Lo van a tener complicado igualmente porque va a tener mucha presión por parte del equipo de 34 United. Hay que resaltar que tiene ese Nashor. Hay otro Truques que está cheseando. Nanigua puede acabar con su vida. Demasiado daño. Y le puede quitar ese Nashor. El escudito para mirar a defenderse. Y… ¡Se acabó! Fue lo que hizo Truques con este tanto. Que consigue quitar un Nashor más del equipo de 34 United. Y de nuevo volvemos a ver más de lo mismo. Mucha valencia. Equipo que va ganando. Equipo que se crece. Equipo que tiene Nashor. Equipo que tira una teamfight con Nashor. Nainigua ahí simplemente no se esperaba que fueran a buscarle ahí a los golems. Y dice, bueno, farmeo y me baqueo. Y bueno, Truques ha dicho, voy a mirar a ver si estuviera. Y estaba. Así que… ¡Pitas, pitas, pitas, pitas! Bueno, esto a veces… ¡Pitas, pitas, pitas! Todo el mundo lo hace, ¿no? Que dice, va, me voy a poner a farmear porque no lleva a pensar que estoy aquí. Se va a pensar que he baqueado. Y hasta que llega el que mira y te mata, como acaba de pasar, ¿no? Por suerte para Nainigua no le va a costar muy cara esa kill, realmente. No van a coger ningún objetivo con esa kill. No había ningún Nashor arriba ni nada así para realmente costarle cara. Pero estos errores… Y que siguen en el marcador con un colchón gigantesco. Ahora mismo se sitúan en 12.000 de oro por encima. Sí, evidentemente. Además es la ventaja que ya tienen. Se lo puede permitir, realmente. Sí, es que ahora mismo pueden jugar con calma. Saben que no tienen por qué arriesgar. Tienen ese colchón de 12.000 de oro que… Bueno, solo hay que ver las Bulls. Ahora mismo entre ambos medios que más o menos respetan un estilo de Bulls similar. Lo que mete Riddell no es de un support, ¿eh? No, no, no. Porque lleva la mascarita ahí con eso y dos tonterías más. El Elise hace un daño ya… Sí, es un personaje que con solo tener penetración ya hace un daño descomunal. Y lo están demostrando. Está muy correcta. Y Riddell le gusta jugarlo así. Lo hemos visto mucho en ese juego cuando juega con Elise. Que se pone la máscara incluso… Depende cómo vaya la partida, si se siente cómodo, se hace las botas de penetración y hace ya un daño brutal con ese como tanto en la Q en forma normal como en la Q en forma de araña. Sí. Destroza brutalmente. Toda la vida. Bueno, Adri… Conserva el GA todavía, Adri. O sea, no se lo han quitado y… Eso yo creo que le facilita mucho a las cosas a TNT United. Porque si ya sí es capaz de matarle una vez, podrán hacerlo dos, realmente. Ulises es muy difícil matar a esa meza y alcanzarla con todo el disengage que tiene también. No, o sea, ahora mismo le sitúa bien. Hay que ver porque con Ator puede de nuevo volver a intentar esa iniciación. Ya lo ha dicho varias veces intentando dejar por la juego a Adri lo antes posible para que no pueda dejar bien su ulti. No siempre ha salido bien, pero bueno, ahí está la cosa. De nuevo están defendiendo esta torre de tierra. Todos no quieren ceder espacios, no quieren ceder otra torre. No quieren ceder más dinero. No, desde luego. La torre del top está siendo apretada ahora. O sea, cuchilla negra en Redekton va por un Randuin ahora también, aparte del que tiene ya Harban. Es que, por cierto, está buscando también otro cinturón. Y Econatos que se tira él solo ahí encima de Medef, encima de Adri. Que responde con la ulti. Está llevando el resto del equipo por detrás. Truques también con la R, con el combo de Lulu. Pero es instagibeado por parte de Nainiwa. Esa es la force que le tiene que salir corriendo porque está pegando Redekton. Y Econatos también va a morir. Así que teamfight muy, muy, muy positiva para el equipo de TNT United. Vamos a ver si siguen… Oja ahí, que se va a lanzar en el medio. Doble kill para Nainiwa. Puede ser una triple. Vamos a ver si siga por Peter Laflor, que se gira a hacer un poquito DPS. Y dicen, bueno, basta de chasear. Me conformo con tirar la torre del top. Y vamos a ver si nos llevan también de inhibidor. No, sí. Ahora mismo ya tienen en la base todos los minions. Podemos ver aquí en la cámara. Si colocamos un momentito. Tienen los minions en la base. Están buscando ya esta torre de tier 1. Bueno, no, no. Se ha ido por la de medio. Ha ido derribada la de medio. Ese teleporque está llegando dentro de Peter Laflor. Esto va a sorprenderle a Adri, que se encarra. Lo deja tocadito. Y llegan a Nainiwa para arrebatar la jugada. Tanto de nuevo. Alcanza este inhibidor. Torre de tier 1 también de la línea de top. Ahora también están buscando ya ese último inhibidor para mirar de encerrarlos. Tienen ya toda la presión de los minions. Apenas faltan unos segundos para que salgan ya para mirar de defender esa base. La cual realmente no considero que a esta altura de la partida puedan limpiar con suma facilidad. Creo que le da tiempo a baquear. Volver a la línea. Volverse a colocar. Y venir a terminar. Rematar esta partida. Donde, bueno, cantidad de bicho. Y ahora salen los supervinos. El balón debe estar a punto de salir. Así que se lo van a hacer ahora. Y pusearán para terminar. Realmente, pocas partidas hemos visto en League of Legends. Remontar 3 inhibidores down. Algo muy raro. Sí, es muy extraño. Yo creo que solo recuerdo una partida. Fue la mítica tortuga de, en aquel momento, Evil Genesis. Que era CLG Europa. Recuerdo aquella tortuga perfecta. Con 3 inhibidores rotos. Recuperaron los inhibidores en ese momento. Se consiguieron defenderlos. Acabaron con ellos. Suciaron la línea de media. Acabaron la partida. Pero en el minuto ya llevaban una hora de partida. Aquí ya marcaban la diferencia. Y fue una teamfight perfecta. Una conclusión, vamos, irrefutable. Aparte de que ya en una hora de partida. Vamos a ver por qué. Ahora es el primer de su Froze. Que se va a guardear y se cuenta con la sorpresa. ¡Bum! Se convirtió en Chocapink. Ahora Froze de nuevo. Que lo vuelven a derretir. Lo vuelven a destrozar. Y Froy Nashor que se puede llevar. El equipo de 34 United. Es que tienen toda la jugula del enemigo guardeada completamente. El control del mapa es absoluto para ellos. Es que no... No tiene nada que hacer ya. Es que ya... Overgaming ya va demasiado a remolque ahora mismo. Yo creo que la partida es que es cuestión de minutos. Vamos. Es que tienen que hacer una teamfight perfecta. No. Dos o tres. Y instalear la partida infinito. Al minuto cincuenta y pico para poder hacer algo. Es que realmente... Iceman también tiene GA. Veamos que están apretando ahora en el medio. Vamos a ver. Porque tienen varón de nuevo. Tienen toda la ventaja del mundo. Esto yo creo que podría ser la teamfight. Incluso bajada por Kadri. Va a flasear incluso para pegarle ahí a Kyle. ¡Uy! ¡Ese ulti! Se le ha cortado la ulti. ¿Qué pasa ahí? Va a meter la ulti también. ¡Ojo! Porque llega también con Athos. El daño es muy grande. Pero el inhibidor lo está protegiendo. ¡Adri debería de caer! Y finalmente muere. Se hace un crosskill ahí. Pero el inhibidor también cae. Así que Corwin se queda él solito ahí. Con él. Aguantando todavía. Y le estaban haciendo mucho daño. Pero bueno. Se han llevado el inhibidor que lo le caerían. Y ahora va a caer. Y a volver otra vez. Cuando resisten. No tienen prisa. Sí. Eso es lo que tiene Ana. Con esos inhibidores ya tranquilamente vas haciendo. Si ves que no puedes en una. Vaqueas. Vuelves a recuperar. Y lo puedes intentar. Incluso como tienen Nashor. Se pueden permitir quedarse. Porque van a recuperar vida más rápidamente. Con esa regeneración que te otorga el Nashor. Vemos aquí como están presionando. En esa línea de medio. Quieren mirarte a buscar esas torres iniciales. Son cuatro contra cuatro. Aún sin composibilidad de Riedel. El que buscas es tú. Vamos a ver. Ese último forzado de Peter Laflor. Truques que tiene que utilizar su copia para retroceder. Y Iceman que ya tiene ese Guardián Angel. Ese GA para defenderse. Es un Corwin que está sufriendo. Que está bajo de vida. Y son más complicaciones las que recibe este jugador. Que bueno. Así que sí. 34 United. Está forzado a tener que retroceder. A tener que ceder espacio. Y volver ya. Ahora sí. Con su ADC. Para mirar si quieren determinar esta partida. Que considero que no puede quedarle mucho más. Yo creo que ya en el siguiente ataque. Cuando tengan todas las tres líneas pusheadas. Todo en base. El equipo de Bimi. Se lanzará como unas locas. Y bueno. A ver. O hacen la teamfight de su vida. Los matan. Y consiguen derribar torres. Hasta alcanzar un inhibidor. O. Fallan en el intento. Y rematan la partida. El equipo de 34 United. Que se lleva ya la partida. Sería el comeback de los dioses. Desde luego. O sea. 12-3 Najigua. Mira cómo va. Es que. O sea. Diana. A ver cómo la paran. Esa Diana ahora mismo. Sí. Totalmente. Igualmente. O sea. Era riesgado. El GA de Adri. Va a estar pronto arriba de nuevo. Está buscando también. Bueno. Tiene un fervor. Vamos a ver qué se hace con él. Y bueno. Cabe decir que. Iceman. Aún no ha perdido su Wanda Angel. Así que bueno. Esa ventaja. Sí. Pero bueno. Igualmente son complicaciones. Porque ya están casi alcanzando la full build. De algunos de los componentes del equipo 34 United. Mientras que. Vemos cómo escasean en ítems. Por parte del equipo. De Overgaming. Que se están quedando. Un poco atrás en esta partida. No tienen mucho más que hacer. Está llegando al puseo ya. Por las tres líneas. Empiezan a cerrar. Y aquí puede haber una teamfight en breves. Pues. Realmente ahora mismo. Es que están intentando. A ver si los pueden. Sentenciar. Acabar la partida. Vamos a ver. Porque están defendiendo al equipo de Overgaming. Están metidos en la. En la base ¿no? Intentando. Una vez que van para atrás. En esquina de Frosty. Vamos a ver si deciden divear. Dudo mucho bien hacerlo. Están descargando esa Q. Pero rápidamente. Se tira para atrás. Y dice. Lo pasó. Quedaba invisible ahí. Pero tampoco va a hacer nada. Y vamos a ver si. Deciden iniciar. Están ahí. Vamos a ver. Va a meterse con la ulti. Encima de Adri. Vamos a ver. Porque llega el combo de nuevo. Y pone a darse vuelta al Wukong. Vamos a ver. Adri que acaba moviendo. Le fuerza en el GA. Tiene la ulti. Truques también. Luego flashea afuera. Está invisible. Muchísima de la Indiwa. También con el Zonya. Vamos a ver. Porque está poniendo musión. Había el equipo de The Water United. Riel pierde muchísima energía. También tiene que irse. Se le tira encima de la Indiwa. Lo que flashea afuera inmediatamente. Y bueno. No ha muerto nadie de Over Gaming en esta temporada. Over Gaming que consigue mantenerse. Consigue aguantar. Vamos a ver. Porque Killerzino se mete problemas. Se le lanzó encima de Konator. Quiere perseguirlo. Le tiene que ceder espacio. Porque hay demasiados minions en esa base. Así que es lo que decimos. Consigue mantenerse. Consigue aguantar. Pero es que Truques es el que se mete encima de la Indiwa. Puede acabar con su vida. Lo consiguen frenar. Lo consiguen estuñar. Lo consiguen levantar. Y no alcanza el objetivo. Killerzino es el que sufre ahora el impacto de Konator. Acaban al final matando a Kirchino. También se llevaron de por medio a Corwin. Y esto sí que va a favor un poquito del equipo de Over Gaming. Que consigue defender esta base al coste de una torre. Justo salía de Inhibidor también. Cabe decir que justo a tiempo. Inhibidores. Tanto medio como top. Inhibidores. En el caso de Inhibidor. La base destrozada completamente. Queda una torre y el Nexus simplemente. Así que ojito porque Over Gaming está aguantando. Y está empezando a ganar demasiadas tiempas enseguidas. Sí. Ahora mismo se están sintiendo cómodos. Así que vamos a tener que tener cuidado. Porque si consiguen recuperar esos Inhibidores. Colocarse con los tres. Aún podemos volver a ver una remontada épica. Que esto sería ya de escándalo. Porque Tretivo Teneide tiene esta partida de la mano. No está conseguido terminar de rematarla. Over Gaming se está sintiendo muy bien. Están defendiendo a la perfección. Son 15.000 de oro. Muchísimo. Lo hemos dicho. Son 15.000 de oro. Ahí solo hay que ver los ítems que alcanzan casi full builds. Muchos componentes. O están, bueno, cerquita de ello. Los de Tretivo Teneide. Y aún escasean en ítems. En otro caso. La verdad es que llevan un rato aguantando. Y me estoy empezando a plantear lo imposible. Desde luego sería uno de los comebacks más bestias que he visto. O sea, están aguantando muchísimo. Riedel está pushando ahora. Y ojito porque están forzando a la máquina. O sea, están forzando a la máquina muchísimo. Y... Y tienen que terminar. O sea, si es que... Están perdiendo muchas tifas seguidas. El inhibidor de abajo creo que... Ya salió los tres, ¿verdad? Nos falta el de bot. Falta el de la bot lane que fue el que se derivó más tarde. Tienen que aguantar un poquito. Hay que decir que con inhibidores expuestos tienen complicaciones. Porque ese Nashor no van a poder mirar de alcanzarlo con facilidad. Así que cuando salga el Nashor serán complicaciones para los nuevos de Overgaming que no van a poder ir a lucharlo. Y ese Nashor ya se sabe. Es que un Nashor marca mucha diferencia. Sí, ese Nashor va a ser clave completamente. Bueno, hay que decir que las últimas veces cuando hemos visto una tifa y la cual iban con Nashor que parecía que tenían toda la ventaja del mundo, ha acabado perjudicando a ese equipo. Porque ha arriesgado demasiado y ha acabado perdiendo. Se confían y al final lo acaban pagando. Pero bueno, están ya por la zona del Nashor de hecho. O sea, están ya por esa zona del Barón. Que debe estar a punto de spawnear si no ha salido ya. De hecho, creo que se lo están haciendo ya. Están entrando en el Nashor. Y sí, se lo están haciendo a ver si nos enfoca. Porque creo que se lo están soldando. No, no, el Nashor no ha spawneado. Ah, pero están ahí. Igual lo hayan timeado mal, quizá. Porque estaban metiéndose. Qué raro que la cámara no nos ponga ahí. Solo falta inhibidores de bot por respawnear. Y una vez pase esto, tenando a los tesidores. Está pusiando en el 94 en la midlane de nuevo. Así que... Ahora le toca defender al equipo. ¡Ojo con Atos, que le tira con la ulti directamente encima de Adri! La ulti de Varus, perfecta también para continuar. Se intenta expander. Le corta rápidamente a Adri con el flash. Tira la ulti y luego lo separa. Ya Wukong se le tira encima con la ulti de Kaire también. ¡Adri explota! ¡Kirencino explota también! ¡Nainuwa está explotando también! ¡Madre mía! ¡Nainuwa se lleva el kill finalmente! ¡Ojita! Porque el Granthor hace muchísimo daño. Varus también se va a llevar el shutdown. ¡Y se muere también! ¡Madre mía! ¡Está remontando Over Gaming esta partida! Puede ser que veamos un comeback de esto. Esto está aparentando un comeback. Me recuerda, Dimeggio. Throw, throw, throw. Es lo que remontan las partidas. Y es que se viene arriba. Aquí está llegando Carlos. ¡Muy va a morir también! Y… ¡Uy! Corwin con ese flash and dash. Va a tener la Q. Ese extra de velocidad que le da Frost va a poder alcanzarle. ¡Y con la Q! ¡Va a matar un Ace! Ace que se anota. Un Ace para Over Gaming. Nashor que está atento. Y hay que mirar de pusear. Hay que mirar de alcanzar ese inhibidor. Vienen que lo está haciendo truques con Ayrman. Siguen puseando para mirar de alcanzarlo. Y esta última… Está puseando, eh. Está puseando. Son 20 segundos el marcón. ¡Sabe el varón también! ¡Over Gaming! ¡Over Gaming se lo puede estar remontando! Puede estar protagonizando una de las mayores remontadas que hemos visto en League of Legends en este país. ¡Madre mía! Tres inhibidores down. El inhibidor que va a caer. Y ojito porque Over Gaming tiene que ir a defender la base ahora mismo. Está dándose el varón. Frost está a punto de morirse él solo. Tiene que venir a asistir al resto del equipo. ¡Se muere! ¡Oh! Le va a matar el varón. Y Econator dice ¡Vámonos de aquí! Esto no me huele nada bien. Hay que defender el inhibidor de la top lane también. Y se están baqueando. Vamos a ver. Salen rápidamente con Homeward Iceman. A un toque de inhibidor. Iceman que tiene Warden Angel ahora. Adri creo que también o le faltan unos segundos. Con lo cual, ambos ADs van a tener ese Warden Angel en el próximo encontronazo. No hay más. Ahora mismo han recuperado ya con esos Warden Angel. Va a ser algo importante. Esta partida cada vez se pone mejor para el equipo Over Gaming que está con los tres inhibidores. Y esto puede ser una débil Genesis. ¡Ojo! Se lo están haciendo y no sé si lo va a poder evitar el equipo Over Gaming. Bueno, cae rapidísimo este varón. Así que va a ser Free Baron para ellos. Ahí está. Se lo llevan. Y ahora es el momento de pusear y conseguir tirar esos inhibidores que no tienen ningún tipo de protección. Vamos a ver. Porque la top lane parece que es su target. Se están metiendo por ahí. Adri tiene GA. Tiene que ir un cuidado con la iniciación de Konator, sobre todo. Hay que decir que Corwin está separado. Está en la línea de medio y esto no le posiciona bien. Están marcando. Están diciendo, vamos a iniciar. Corwin está lejos. No tiene teleport. Venga, rápido, rápido. Están yendo a por él, de hecho. Están yendo a por él. Bueno, mira. Ya se están reagrupando. Ya se van con sus compañeros. Saben que Corwin está por ahí. Así que no quieren problemas. La bold lane está presionada. Vamos con Corwin. No nos vamos a separar. Vamos a ir al medio. Y simplemente vamos a juntarnos. Wukong está en el top ahora. Están pingando también. Pírate de ahí. No saben dónde están. Corwin, que está en el medio. Van a seguir pusheando la mid lane del equipo 34. United se van a meter ahí. Y ojito, porque Econators lo está planeando. Ya lo ha hecho antes. Ha tirado la ulti. Le ha pillado a Adri fuera de posición. Van a defender ese inhibidor con su vida. Saben que no se lo pueden permitir. Tiene Guardian Angel todavía. Vamos a dejar. Otra vez en grados. Lo mismo encima de Adri. Llega Truques. A la falta de la ulti. El 1 también. No hace ni falta. Le fuerza en el GA. Lo van a matar. Y va a revivir otra vez. Pero tiene a Truques encima. Que lo mata de nuevo. Videl también. La tifa se desarrolla. Y están. Quidercino va a morir también. Madre mía. Muchísimo daño. Naindigua sale corriendo. Corwin no tiene vida. Acaba con fronte. Finalmente Videl sale. Que está pasando. Doble kill para Truques. Y está remontando una partida con cuatro inhibidores down. Va a ser un ace para 34. Y un ace. Es que se anarca. Es que esto es increíble. Para Over Gaming. Y se va… Va a ser GG. Van a hacer una remontada increíble. La flor que directamente utiliza Telephone en la volvín para destrozar eso. Acaba Over Gaming de protagonizar una de las mejores remontadas que hemos visto. Sí. Con tres inhibidores down. Con 15.000 de oro de diferencia. Acaban de remontar la partida del Grupo B contra dos favoritos. Es increíble. El Focus al Nexo a la primera torre. Que va a caer. Y madre mía acaba de pasar. Porque el Nexo ha ha focuseado. Un aplauso por favor. ¡GG! Porque ha sido increíble absolutamente. Bueno. ¿Qué podemos decir de esta partida? Era un stone por parte de 34. En la mitad ya hemos visto un Over Gaming que ha sabido mantenerse. Estaban perdiendo pero no se rendían. Seguían defendiendo. No paraban. Teamfight ganada. Teamfight ganada. Teamfight ganada. Y esa última Teamfight perfecta. Iniciación de Conator. ¿Cómo alcanza a Adri? De nuevo fuera de juego. Se lanza a Truques. Remata la jugada. Sale de Guardian. Lo matan. Matan a Riedel. Mientras que sus compañeros. Gracias a Lulti de Peter. Gracias a Lulti de Froce. Consiguen aguantar vivos. Increíble remontada. Increíble play que ha hecho Over Gaming. Que alcanza esta victoria. Se pone con tres puntos. Con dos partidas jugadas. Y los sitúan en esa segunda posición. El ranking del grupo B se queda actualmente. Seis puntos para el equipo Command Elite. Tres puntos Over Gaming. Y esto es increíble. Estamos en shock. Estoy todavía asimilando lo que acaba de pasar. Porque esto no es algo que veamos todos los días. Sí, desde luego. O sea… Tres individuos down. 15.000 de diferencia de oro. El combo de Bai, Wukong y la ulti de Lulu. Ejecutado a la perfección y… Es increíble. Es la belleza del League of Legends. Increíble. En cualquier momento, tú piensas que esto está decidido. Y equipos como, en este caso, Over Gaming. En su día lo hizo CLG Europa, que ahora son Evil Geniuses. Y es que esto solo lo hacen los gigantes. Ha sido… Es una de esas partidas para recordar en la memoria. Y yo creo que estos jugadores se van a ir hoy a la cama más que contentos recordando y celebrando… Unos más que otros. Unos más que otros. Sí, unos más que otros. Pero vamos, celebrando ese momento épico. Yo creo que ya podemos despedirnos. Tenemos que recordaros. Mañana volveremos. Mañana tenemos más porque estamos en la Final 4. Mañana es domingo y es las grandes finales. Porque tenemos aún por finalizar el Grupo B. Quedan tres partidos. Efectivamente. Estaremos aquí mañana. Son los tres partidos de mañana. A partir de las diez y media estamos aquí ya. Así que a las diez conectaros porque estaremos aquí. Muchas gracias a los seguidores de casa también. A todo el público de aquí que habéis estado apoyándonos. A nuestros patrocinadores, por supuesto, también. Y bueno, mañana volvemos. La Final Cup no termina aquí. Aquí empieza. Porque mañana son las semifinales y la final donde conoceréis al campeón de liga de la LVP. Hasta mañana. Hasta mañana. Os esperamos.